Fuego, contaminación y caos vecinal es todo lo que sirvió en la zona industrial de San Luis ante el intenso incendio que ardió por más de cuatro horas. Un hecho que no dejó víctimas, pero que se debe investigar por especialistas para conocer su verdadero... Son las siete de la mañana y hemos llegado al gerón Obregozo en San Luis, en donde ayer hubo un incendio. Hasta este lugar han llegado los agentes de seguridad del Estado para continuar las investigaciones. Están ya los especialistas aquí, quienes están levantando indicios y evidencias para luego someterlas al laboratorio. Y es que estos policías especializados están capacitados para descubrir si con el incendio se ha intentado ocultar algún delito. Vemos temas de seguros, que para cubrir por el seguro han hecho un incendio. También hemos visto temas que van contra, principalmente en lugares alejados, queman casas. Incendios provocados que han sido identificados por estos policías. Es de la manera en que los agentes de seguridad del Estado están ingresando a este almacén, donde ayer fue el incendio, el almacén del Ministerio de la Mujer, y están registrando con fotografías, anotaciones, todo lo que ha pasado acá para determinar cuáles habrían sido las causas de este incendio. Una investigación que inicia apenas se apaga el fuego y en la que evalúan hasta el más pequeño detalle. Habían las medidas de seguridad, hemos encontrado los sensores de humo, hemos encontrado extintores, es decir, había medidas de seguridad. Tal ha sido la intensidad de este incendio que los agentes continúan revisando esta, que ya es carrocería. Básicamente era la estructura de todo un camión que ha quedado inservible, completamente consumido por el incendio. Inclusive también podemos ver que el techo por el incendio ya desapareció. Y lo que hasta el momento podemos ver por los indicios, que podría haber sido el recalentamiento de cables, ¿no? Es un cortocircuito. Recuerden que puede existir un incendio que no se ha investigado. Pues ellos siempre deben determinar si fue accidental o si fue provocado. Fue detenido.